Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Y el trozo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por ti Álmón megy tanya, állatok vada, szántalmi fogót barátát Gyúkók és luta, őrjön gönyulak, réten a farasz, te rád vár Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto de duro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Y salto de duro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hey, 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 hey Hoy, hey, 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 hey es pa' quebrar Cunturo, vamos danzar Cunturo Hey, 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 hey Se ich amore n intentionally duro Veem back and sa'r Cunturo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tú duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza tú duro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tú duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!